¿Qué onda? Buenas noches, damas y caballeros que nos sintonizan a través de la señal de Fancy on Television México en YouTube.com Siendo exactamente las 2 minutos para las 8 de la noche en el tiempo central de la Ciudad de México Estoy aquí para dejar un mensaje improvisado con respecto a una problemática que tenemos actualmente Con un usuario en YouTube Este chico, que la verdad no recuerdo bien su nombre Desde que no se le aceptó en la red mexicana de televisión virtual Pues ha tenido cierta cizaña de querer atacarnos y destruirnos de una o de otra forma Francamente y con toda sinceridad, al principio tuvimos mucho coraje de que esta persona nos quisiera lastimar y empezar a atacar Y empezamos a comentar de forma tranquila y seria la situación para que todos lo conocieran Y no fuera un simple problema a escondidas de nuestros suscriptores y amigos Con toda franqueza y con toda sinceridad les soy honesto Desde que yo tengo este canal en YouTube Afortunadamente he encontrado mucha gente que me quiere y que me aprecia Y la gente con la que trabajo actualmente como Iván Peña Como Gustavo Donat, como Juan Sebastián González, Carlos Ignacio Pinto Godoy Reinaldo Coria Vergara, Sebastián Sandoval Una infinidad de personas que no recuerdo bien sus nombres Son amigos que he conocido gracias a la televisión ficticia Como acabo de mencionar, televisión ficticia Claramente el término ficticio Como lo explica justamente Si me disculpan para ser un poco mas abiertos Y para tener mayores bases sobre este asunto Voy a buscar en Wikipedia La definición de ficción, de ficticio Ustedes mismos lo podrán ver en estos instantes ahorita que abra la página Pero en lo que lo abre les voy a comentar lo siguiente Yo personalmente les soy finamente sincero Yo por el momento no cuento con la tecnología posible para poder hacer las cosas Porque francamente les voy a ser francos al 100% La computadora que está aquí La que pueden ver aquí a continuación Esta que ven aquí Donde están viendo este video Aquí era un efecto de espejo Esta computadora que ven aquí Esta No es mía Es de mi hermano Actualmente la computadora que yo tenía Era esta Esta computadorcita Una compact La compact 74-76 Esta vieja computadora Que la verdad pues antes ocupaba Windows 98 Si lo quieren ver de forma mas clara Ahí Entonces Yo no Yo no tengo la tecnología suficiente para poder hacer estas cosas ahora Porque pues no tengo el dinero No tengo los medios Y yo he llegado a acuerdos con varios amigos Que me han querido apoyar Y me han echado la mano en mucho tiempo Desde la época en la que he estado en YouTube Y este Y perdón por el movimiento Pero es que como quise tomar la cámara Pero bueno El asunto es que Yo en estos instantes No he tenido los medios Para poder hacer yo mis propias producciones Por eso Las alianzas que hago Son justamente en ayuda mutua En algunas ocasiones Mis amigos Me ayudan haciendo videos para mi canal Lo cual como se dan cuenta No son tan variados Como lo esperan En otros canales como JSG Televisión Chite B XHPMI Televisión Etcétera Número 2 Las alianzas que hago con mis amigos Tienen una 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 Pues una completa Parte equitativa entre los dos Es decir Ellos me ayudan en algo Y yo les ayudo en otra cosa Como por ejemplo Recientemente Iván Peña Martínez Mi fiel amigo Y compañero De esta Sinergia que tuvimos Recientemente Yo le ayudé en un video Que justamente Como este tipo Dueño de clan Media Networks Menciona Que Nosotros lucramos Con los videos Con las imágenes Con contenidos De canales de televisión Pero eso es Con un sentido De hobby De gusto De De demostrar Nuestra pasión Por hacer nuestra propia televisión Pero en este caso Lo que hizo este tipo Es justamente lucrar En forma Ofensiva En forma Atacando A cualquier persona Y eso me hace recordar Él menciona en ese video Dice Que yo Yo obligué a Iván Peña Que eliminara Todo video De Remex TV Los videos que están En Remex TV No han desaparecido Simplemente Se han ocultado Debido a que tú Amigo que me estás viendo Tú Dueño de clan Media Networks Alejandro Carvajal Creo que te llamas Tú fuiste el que provocaste Que nosotros Cerráramos esa cuenta En YouTube Porque tú No aceptaste Que tuviéramos tiempo Para poder planificar Bien las cosas Por tu culpa Nosotros cerramos Remex TV No fuimos nosotros No fui que yo Mandé a Iván A que cerrara esa cuenta Está Temporalmente desactivada Más no está cerrada Completamente Y llámame mentiroso Llámame traidor Pero tú Eres un niño Que solamente Quiere obtener Fama Y perdóname Lo que te voy a decir Pero quieres obtener Fama A base de la difamación A base de la ofensa Y a base de la denigración De la gente Que está haciendo Cosas bien Escúchame muy bien Alejandro Estoy hablando Francamente Porque ya Ya estoy hasta aquí La verdad Soy una persona paciente Y soy una persona serena Que siempre Se tranquiliza Y pone las cartas Sobre la mesa Para llegar a un acuerdo Completamente Pero esto ya se acabó La verdad Esas cosas que tú Estás haciendo La verdad Es una ofensa Completa Al trabajo No mío Siempre lo he dicho Y léelo claramente En la descripción De los videos Este video Ha sido realizado Gracias al Incomparable Apoyo De Entre comillas La persona Que me ayudó Dueña de El canal correspondiente Nunca En mi vida En YouTube He dicho Que yo Héctor Miguel Y Jarvásquez Haya hecho Un video De mi autoría Con contenidos De otras personas Al contrario Tú acabas De difamar Una imagen Mía De un comercial Que hizo Iván Peña Solicitando Mi apoyo Para su segundo Universario Así que Alejandro O como te llames La verdad Esto se acabó Te pido Te pido De la manera Más respetuosa Y atenta Por favor Que ya dejémonos De estas niñerías Nos atacamos Como niños chiquitos Uno aventando Y el otro Contestando Yo en ningún momento Te he estado Te he estado atacando Ni mucho menos Y ahí va El significado De ficción Te lo leo Como lo comenta La Wikipedia La breve descripción Que ponen siempre Al inicio Dice Ficción Se denomina Ficción A la simulación De la realidad Que realizan Obras literarias Cinematográficas Historie ¿Cómo? Historie ¿Cómo? Historie Históricas O de otro tipo Cuando presentan Un mundo imaginario Al receptor El término Procede Del latín Fictus Que es Fingido O inventado Participio Del verbo Fingere Esto quiere decir Que son cosas Que uno inventa Como claramente Lo dice Del latín Fictus Es algo Que uno inventa Para dar Al receptor En cualquier Obra literaria Cinematográfica Historie Estística O de otro tipo En este caso Televisión Ficticia Nosotros somos Virtual Porque Según Aparentemente Habíamos dado Un paso adelante Haciendo Como Algunos Hacen Sus canales Virtuales Pero Veo que Tú no lo comprendes Tú no comprendes Esta idea De que nosotros Hacemos esto Por diversión Por querer Obtener un hobby Y en ningún momento He obtenido Un suscriptor De manera Ilícita Ilegal Engañosa O a base De fraudes Ellos Ellos Se suscriben Gracias Entre otros Amigos Mejor no Te los Comento Porque Si no Vas a Seguir Atacando A base De lo que Yo voy Comentando Así que Damas y Caballeros Simplemente Para terminar Este video Ya que La verdad Si me estoy Poniendo rojo Del coraje Amigo Carvajal Por favor O como te llames Porque la verdad No recuerdo Mi tu nombre No he puesto Muy bien Atención En tu nombre En eso Me equivoco Pero bueno Francamente Y con toda Sinceridad Y de todo Corazón Te deseo Que tengas El mejor Éxito En tu canal Virtual Y en todas Las filiales De clan Media Networks Siempre y cuando Hagas cosas Que tú mismo Inventes Cosas Que tú mismo Crees O hagas Creaciones No te estés Ganando fama Solamente Por difamar Y decir Gritando a los Cuatro vientos Que alguien es malo Y que Está atacando Y no voy a difamar No voy a Digo no voy a Denunciarte No voy a hacer esto Que quede La prueba En internet Que quede la prueba Entre la gente Que me conoce Entre la gente Que me apoya Y entre mis amigos Que saben quien soy En realidad Si Lo admito Soy flojo A veces Pero Los medios No me lo permiten Si tuviera una lab Te aseguro Que yo ya estaría Como Whatever Tomorrow O como No sé Este Como Los de Mentes enfermas Por el momento Cada quien Cada quien Cada quien por su lado Y ya está Ok Amigos Este es el comentario Que quise dejar Perdón por estar girando Pero es que Estoy viendo la pantalla De la computadora Para ver si no hay Si no me corta el video Pero bueno Amigos Perdonen la molesta No recuerdo No recuerdo muy bien El nombre Porque con la escuela Y todo esto A mis amigos De deviantchart.com A mis amigos Fantunistas A la gente Que me aprecia Y me quiere A mis amigos Y suscriptores Y a todos los que Me conocen Como Charlie Austin Crocker Powers De la Vinegar Cess Y tampoco es un robo De nombre Solamente estoy haciendo Un homenaje A las personas A las que más aprecio En el cine Y la televisión Que conocemos Hoy en día Se despide de ustedes Deseándolos de mejor Que Dios los bendiga Que los cuide Y que los proteja Y que ojalá Este problema Ya al fin termine Así que Hasta la próxima amigos Adiós Adiós